Miren, más de 20 intoxicados tras aplicación de pesticidas en el Liceo Max Enríquez Ureña. El cuento, la historia de nunca acabar. Es preocupante, es totalmente preocupante. Y a pesar de que las autoridades han arribado a numerosos acuerdos, de hecho el ministro dijo que cuando se volvieran a registrar intoxicaciones, pues que personalmente estaría en San Francisco de Macorís resolviendo el problema. Lo cierto, lo cierto es que a la fecha el tema de las intoxicaciones sigue sin una solución en las comunidades rurales de San Francisco de Macorís. Estudiantes que viven en la incertidumbre, personal docente y administrativo, porque en cualquier momento ocurren la aplicación de pesticidas. El que vive en esa zona sabe que a las 6.30 de la mañana, 7 de la mañana, andan las avionetas aplicando pesticidas. Lo incómodo de todo esto es que no hay consecuencias judiciales ni legales en contra de los propietarios de esas fincas. Habían hablado de que iban a aplicar los pesticidas fin de semana. No ha sido así. Es una vil mentira porque continúan aplicando los pesticidas en horarios previos a la docencia. Una solución, no se ha presentado una solución concreta. Se habló de sometimientos, pero unos sometimientos que nadie conoció, quienes fueron los sometidos, los que aplicaron, los que fueron enviados por los propietarios de las fincas a aplicar estos pesticidas. Reuniones, convenios, encuentros, acuerdos. Y, gracias a Dios, que nadie ha fallecido por este tema. Pero hoy, por ejemplo, hay dos embarazadas afectadas con los síntomas, como asfixia, presión alta, vómitos. Entonces, hay que esperar que ocurra una tragedia, un fallecimiento, para que se tomen las medidas pertinentes. ¿En qué momento las autoridades van a asumir un verdadero rol para enfrentar esta situación? Bien, escuché a alguien que dijo, bueno, que esa es una zona productora. Sí, es una zona productora, productiva. Pero también es una zona donde hay centros educativos y que hay cierta vulnerabilidad. Y que las autoridades, para evitar una tragedia, deben tomar las medidas pertinentes. Pero no solamente hablar de este tema cuando ocurren las intoxicaciones, sino que debe ser constante el monitoreo y establecer desde el Ministerio de Agricultura, establecer desde el Ministerio de Agricultura, desde el Ministerio de Educación, desde todos los que están involucrados en la educación, tomar las medidas pertinentes para evitar precisamente, precisamente que continúen las intoxicaciones. Entonces, ese es el tema, ese es el tema, verdaderamente. Un tema que no tiene una salida en este momento, y el ministro continúa tan preocupado por la educación, que lo vemos a través de EPS, siempre lanzando sus asuntos. Entonces, que se hará en ese tema.